Vamos cambiando de tema, este es un tema trágico de verdad, María Guadalupe Alcalá Macías desapareció hace poco más de ocho años, esto ocurrió en el fraccionamiento Los Eucaliptos en Tlajomulco de Zúñiga, específicamente el 24 de marzo de 2016 y fue localizada sin vida y con huellas de violencia en septiembre de ese mismo año en una casa que por cierto está cerca de su vivienda, pero desde entonces su mamá María del Rosario Macías no paró de buscarla por todas partes porque nunca le informaron que la habían encontrado, hace un mes le avisaron del servicio médico forense que su hija había estado todo este tiempo ahí, le tomaron la muestra de ADN y apenas el martes pasado le confirmaron que sí se trata de su hija, cuerpo que por fin será entregado a su familia, pero imagínese usted un calvario de ocho años de búsqueda cuando todo este tiempo el cuerpo de su hija estaba ahí en SEMEFO. Ya me sacaron el ADN, me estaba, yo estaba prácticamente preguntándoles por vía WhatsApp cómo iba el procedimiento y apenas antier martes me dijeron que fuera, que porque abrió una probabilidad que fuera mi hija, y sí, sí es mi hija, un 99.2% que sí.